Dime una, la más difícil 4x cuarta 4x cuarta Menos 2x cubos Más 10x cuadrados Más 3x Dividido entre x cuadrados x cuadrados Más x Más x Más 1 Bueno Yo te explico lo que es un algoritmo ¿No? Tú haces informático Pues voy a tener el placer y el honor De introducirte al concepto de algoritmo ¿Vale? Un algoritmo Te vas a hinchar Es un método Para resolver un problema Hay problemas que tienen algoritmos Hay problemas que no Pero Por ejemplo Una receta Es un algoritmo Para hacer un plato ¿Vale? Una receta te va diciendo Los pasos que tienes que seguir Para conseguir Por ejemplo una paella Arroz Aceite Agua Sal Coge la sartén Le echa un poquito de aceite Pela la cebolla Pela la ¿Te quieres concentrar lo tuyo? Por favor Es que le estoy explicando A ver ¿Cómo se llama? Lo verde eso Los pimientos Lo echa Lo rehoga Bla 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 Entonces si sigues todos los pasos bien Al final te va a salir una paella Si te dejas algún paso En informática Y como los ordenadores no son muy inteligentes No son Hay que decirles todo lo que tienen que hacer ¿Vale? Entonces nosotros vamos a crear un algoritmo Para dividir Paso a paso ¿Vale? Y lo vamos a repetir Ya te voy a introducir el concepto de bucle también Que lo vas a ver Y el concepto de condición Entonces El método es muy fácil Divide El primer monomio Del dividendo Entre el primer monomio del divisor Yo lo divido Y lo pongo Yo lo divido y lo pongo 2 Lo escribo En el cociente Lo escribo en el cociente Y lo escribo en el cociente 4x cuadrado 4x cuadrado Luego lo que tú haces Lo haces mentalmente Pero el ordenador no sabe No sabe Entonces yo lo tengo que escribir Si tuviera que hacer un programa Tendría que escribir lo que tiene que hacer Multiplicar El resultado del paso 1 Por el divisor Sería 4x cuadrado Por x cuadrado Más x Más 1 Y esto es 4x cuarta Más 4x cubo Más 4x cuadrado Luego como los ordenadores no saben restar Y yo tampoco Se me ha olvidado Cambiar el signo de 3 Y Me quedaría Menos 4x cuarta Menos 4x cubo Menos 4x cuadrado Y Sumarlo Al Dividendo Yo es que no sé Yo le cambio el signo y sumo Que es como operan los ordenadores No saben restar Esto queda 0 Esto queda Menos 6x cubo Más 6x cuadrado Más 3x Y ahora entremos en un bucle Tenemos que seguir haciendo lo mismo Hasta que ¿Cuál es la condición? Hasta que el grado De lo que me queda aquí Es menor que el grado del divisor Entonces voy a hacer otra vez lo mismo Divido esto entre esto Me queda Menos 6x cubo Entre x cuadrado es Menos 6x Lo escribo aquí Multiplico Menos 6x Por el divisor Más x más 1 Queda Menos 6x cubo Menos 6x cuadrado Menos 6x Le cambio el signo Esto es un bucle Vamos a estar en un bucle Repetimos Y aquí vamos a tener suerte Porque aquí ya me queda 9x Cuyo grado Es menor Que el grado del divisor Así que ya ha terminado ¿Vale? Solo lo he tenido que repetir dos veces A esto se le llama La condición de salida del bucle ¿Vale? Ya te va Escuchando palabras y eso Y cuando te metas a programar Todo esto te va a sonar un montón Entonces En esto No es la vida real En la vida real a veces también Hay que ser como un ordenador No hay que pensar Hay que ejecutar Pon, pon El ordenador hace las cosas muy bien Porque no piensa Solo ejecuta Y no se desconcentra Porque no tiene otra cosa que hacer Así que Entonces yo quiero que sea metódico Que siga un método Que siga un algoritmo Pon, pon, pon Que estén muy tranquilos Para no fallar Y que estén muy tranquilos Y luego Todavía podríamos comprobarlo ¿Vale? ¿Sabes comprobarlo? Siente y sumarle el resto ¿Vale? Y te tiene que dar dividendo Venga, chaval ¿Vale? ¿Vale?